Y en vivo México, Chicago Se llama Lasagna de Indy Vamos a cantarla junto, dice Unas penas que lo abren Y con la sangre también lo abren Sabe el niño que canta Que llora, que ama Que sabe sufrir El niño adentro mal Y con la sangre, que sabe sufrir El niño adentro mal Gracias a Dios que es mi Padre Que me lo he dejado Se me iludió por él Eres penas, mi papás Crescieron mis padres Y a él nací Y en vivo de la tierra Mi Padre Soñaba con un árbol Una vida mejor Ya lo vivo entre tanta pobreza Y con todo mi padre Y con todo mi padre Soñaba con un árbol Y con todo mi padre Y con todo mi padre Y con todo mi padre La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y ese corazón que siento este, este me dio mi mar Los dos me dieron a mí, los dos me tiraron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron un indio Como mi padre, mi padre de Dios soleado Mis hermanos también llaman la sangre del indio Como mi murió Sangre que pinto la tierra, la tierra que me pago en tanto lado Dejo mi padre la sierra, mi madre de Dios La sangre de la tierra, mi madre de Dios Y me llaman como la vida, mi madre de Dios Y me llaman como la vida, mi madre de Dios Y a mi pueblo de tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tan corta mi piensa La sangre de Dios que está en nuestro corazón Y se llama Lulín que ha recordado las pocas a la Lulín Y se llama Lulín que ha recordado las pocas a la Lulín Y se llama Lulín que ha recordado las pocas a la Lulín Y se llama Lulín que ha recordado las pocas a la Lulín La vez que me ha dejado, por ejemplo, si me tienes tu mamá Por eso alguien me da una de sus caras, aunque me pongan la llanta de mi cara Cuando me empujas, me llevo a dar un rete, a mí desde el mismo proceso de ser mi fruta Si de nuevo, a mí, escucha mi teléfono y sí, aunque mi padre, aunque mi padre me diga que te gusta Habla a tu hermana, que me gusta su voz, y dile a tu padre, que me gusta la tos Habla a tu hermana, que me gusta su voz, y dile a tu padre, que me gusta la tos Habla a tu hermana, que me gusta la tos y ¡Y el recuerdo es que el recuerdo será! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡